¡Hey, damas y caballeros! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcasts. Hoy iniciamos una aventura interesante donde, pues de verdad quiero presentar este proyecto públicamente. Hoy nos encontramos en un lugar especial que ya vamos a decirles dónde estamos y dónde vamos a estar todos los martes a partir de las 7.30 de la noche. Todos los martes aquí oficialmente. Pero bueno, voy a presentar con quien voy a compartir este cast. Esto es El Chaucero Tranqui porque todo empieza tranqui y termina de vergue y por eso hoy estamos aquí. Porque de vergue es de vergue. Vamos a presentar primero al quien ya conocemos nosotros. Pesa 80 libras con la ropa mojada. Vive en alto de los hucos y con ustedes, Chelín, un aplauso para Chelín. Hello, hello, hello. Provechito, saludcita. ¿Cómo está, Chelín? No, hoy me siento más que en familia porque en mi casa no me quieren, entonces aquí me siento cómodo. Sí. Aquí me siento cómodo. Y porque Dios no castiga dos veces, Luis o gordito, pero no alto. Con ustedes desde Colombia, un parcero. ¿De dónde sos? ¿De qué parte de Colombia sos? De Bogotá. De Bogotá. Este es de Bogotá. Exportado. Pero exportado. Un ex producto colombiano exportado. Y no hablo de aquello. Con ustedes, Lucho Zimbaqueva. Hola, hola, hola. Gracias. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Vamos a tomar asiento. Miren, vamos a poner aquí los mix. Y bueno, aquí estamos ya relajados. ¿Qué le pasa? Está nervioso. ¿Tan nervioso? El agua. Primera vez en una onda, ¿así en Honduras? En Honduras, sí. En Honduras. Bueno, usted cuéntele para que la gente no piense mal de que tengo un colombiano en el podcast y ve todo este equipo, que no piensen mal. ¿A qué género usted acá? Yo soy creativo. Ok. En la agencia publicitaria. Ok. Si usted quiere alguna vez un rótulo de se venden chocobananos. Se vende hielo. Se vende hielo en su barrio. Afuera de su casa. En su casa. Se venden baleadas. Se venden baleadas. Con B pequeña. Con B pequeña. Y tenemos a Chelín. ¿Usted, Chelín? Licenciado de la calle. Sí le creo. Sí. Sí le creo. Licenciado de la calle. Sí le creo. No le creo. Mira, hoy me levanté pensando en ese tema de por qué Dios a veces... Ah, yo pensé que en mí. No. Ah, mire. Yo sí estaba pensando en ti, güey, la verdad. No, no, no. Todo el día estuve pensando en Chelín. De tu parte nada bueno sale. Todo el día estuve pensando en él. Güey, aún es que... Mira, yo le veo la cara a él y yo pienso en él mientras... Me va a pesar, güey. O sea, la verdad yo siento que Chelín podría hacer fácilmente la imagen de la Teletón, güey. ¿Por qué? Este es malo. Espérate, ¿por qué? Espérate, vos de la Teletón, entonces vos vas para Herbalife. Por ahí. No, pero ¿por qué la Teletón? A mí me invitaron a hacer la imagen de Herbalife y quebré porque me comí todo, güey. Sí. Se comió la ganancia. Y todo rebotó. Todo rebotó y ni madre, ¿verdad? El efecto rebote me jodió. Pero cuéntenme, ¿por qué él...? Mira, Chelín es una persona que cuando tú lo ves inspira ternura, güey. Ah. O sea, tú lo ves y dices, ese flaco tan bonito. Mira, ahorita... Narizón. Ajá. Esa sonrisa, güey, pero habla y uno dice... Uy. Habla, habla Chelín y uno dice, lo dejaron caer de chiquito. Pero es que Chelín, lo que estábamos hablando yo el otro día, que Chelín es flor de barranco. Ah, sí, sí. Es Chelín. Ustedes lo ven Chelé. Pero no todos saben el término flor de barranco. El Chelín es flor de barranco. ¿Por qué Chelín es flor de barranco? Flor de barranco es aquella hermosura exótica viviendo en un barrio de dudosa procedencia y de difícil acceso. Pero es blanquito. Pero es blanco. Y tiene cualidades. Ah, y tiene... ¿Usted sabe inglés? Macheteado, pero ahí vamos. Ahí estamos. Alguien me hace los exámenes, pero sí, sí sabemos. Ahí está. Ey, saludos, va. Ella está escondida. Entre pericles y entre los... Solo tenientes ahí en esa mesa. Esos dos que están allá, güey, parecen como las gemelas de los Simpsons. Ah, versión hombre, güey. Pero versión hombre, va. Sí, un estorpedo de traje a mi casa. Sí. Ok, miren, güey. Me da miedo, güey. ¿Ah? Me da miedo. Me da miedo. Yo cuando los saludé, lo primero que miré fue que no tuvieran maletas, güey. ¿Maletas? ¿Por qué maletas? Una maleta, un moral, güey. ¿Y eso por qué? En cualquier momento dejan esa mierda y se van y nos matan. Pero bueno, cosas que pasan. Y Chelin, hoy Chelin, hoy tuvo una aventura. Sí, una aventura en el mundo adulto. Y de eso queremos hablar hoy, porque vean que Chelin hoy me contó, ya no quiere trabajar acá en el show cero, a pesar de que hoy inició, hoy ya no quiere trabajar. Yo creo que Chelin se sintió amenazado por mí. Papi, yo no te voy a quitar el trabajo. El nuevo fichaje. No, 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 eso sí. La competencia. Yo soy tu amigo fiel, güey. Yo me río de ti, pero no te voy a quitar el trabajo. Este sí es labioso. Este es labioso. Es labioso. Chelin. No, pero hoy tuve una experiencia en el mundo laboral, una experiencia en el mundo adulto. Tuve mi primera entrevista. Ya no quiero trabajar aquí yo. Hoy tuviste tu primera entrevista de trabajo. Así es. Puta, qué verguiada. Yo me pongo a pensar, ¿cómo será la entrevista de trabajo de una persona que se graduó como bombero? Ey, es cierto. Miren, aclarando, Chelin es bombero, ahí es donde lo ven. Ese es el superpoder. Pase, y usted llegó así con su vestido de uniforme, bombero. No, no, llega de civil. Lleva de civil. De civil. Mira, si quiero ser Marcelo, Marcelo está dormida en la loma, veanme. ¿Sí? ¿Eh? Marcelo. Salgo para Marcelo. Salgo para Marcelo. Pégale un concurrón a Marcelo, por favor. Marcelo. Ok, entonces, usted se graduó de bombero. Me gradué. Ok, cuando usted va a pedir un trabajo a Sara, usted va a Sara. Empezamos fuerte, ajá. Digo yo, ¿a dónde fue la entrevista de trabajo? No, lo mismo, fue ayer, de bombero. Fuiste a Sara, fuiste a Sara. Ah, de bombero. Siendo bombero, ¿cómo voy a ir a Sara? Es que a eso me refiero. Si vos te graduaste de bombero, ¿de qué puedes pedir trabajo en una empresa? No, obviamente te pueden dar la chamba. Digamos que no hay bomberos, weón. O sea, se fueron los bomberos de Honduras. De vacaciones. Ajá. Y te quedaste sin trabajo, el chaucero cerró porque ya nos hicimos ricos. Ajá. ¿En qué putas vas a trabajar? Esa es una buena pregunta. Ajá. ¿Vas a llegar? ¿De dónde yo vengo? Con tu hoja de vida. De dónde yo vengo. Vale, quiero preguntar algo. Aquí, alguien, ¿cuántos acá trabajan? Levanten la mano, ¿cuántos trabajan? ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos trabajan? Vaya trabaja. Ok, ¿en su trabajo cuánto? ¿Hay algún bombero en su empresa? Puta, qué verguiado. Es peor que hacer bachillerato en ciencias y letras, man. Perito mercantil. Sí, no. No, porque el perito mercantil trabaja, nomás sale de la chamba. También. Pero el bachiburro. Yo hay bachillerato. Parece que si, bueno, saquemos ese tema aparte. De los bachilleratos. Si no hay ningún desastre natural, ¿qué hace un bombero todo el puto día? Ajá. Mire, esa es una buena pregunta. ¿Qué buena pregunta? Aparte de apagar incendios, pelarse el riel. Pelarse el riel significa que usted puede estar en su trabajo, ya sea lavando el camión. O sea que. Ah, eso es pelarse el riel. Eso es pelarse el riel. No, pero espérate, espérate. Sipiando las herramientas. Me estás diciendo que si no hay un incendio, si no hay un desastre natural, ¿ustedes no hacen nada? No. Real. Oye, qué rico. Entrenar. Trabaja más un gorgojo en una pala. Pero, espérate, el detalle es, pero hay bomberos como Luis, que entre más panza tienen, dice que más altos son. Es cierto, yo nunca entiendo, en Latinoamérica es normal ver un poli... Bueno, en Estados Unidos... Pero qué problema con mi panza... Espérate, en Estados Unidos, en países del primer mundo, ves que todos los policías están mamados. Aquí vos ves porque están mamados pero de deuda. O sea, están panzones y no corren. Están panzones, ya tienen como siete hijos. Ahora, usted para ser bombero, ¿qué tuvo...? Pero no, 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 espere, espere, espere. Yo quiero saber eso de que entre más panzón, más apto es. ¿Por qué? Mire, en primer lugar, ustedes sí aguantan el trole, va. Pero como entrena de vez en cuando, pero pasa comiendo, ¿eh? En lugar de hacer ejercicio, pasa comiendo. Entonces, ahí entra, entre más panzón, obviamente que dura más en los incendios. Ya uno ya entra en piedra, pues, ya hay calamidad, pues. Pero mire, hablando de primera entrevista de trabajo, aquí, hablando de... Casualmente, mi primer trabajo... Tuvo trabajo, te acompaña. Mire, mi primer casting. Y no fue aquello que hace el Vicardona. Ah, bueno. No tengo casting, que usted llega al cuarto y le encierran ahí. Ajá, no, no. Y le hacen preguntas. Mi primer... Yo tuve ese casting cuando llegué acá, ¿verdad? Espérate, quiero... Mi primer trabajo fue de payasito. Yo fui payaso. Ahora, ¿quién de aquí se imagina cómo es la entrevista de trabajo para ser payaso? ¿Alguien tiene una idea? Nadie. Nadie. Es que es bien raro. Y quiero que pase. Quiero... Fíjate, aquí anda quien me dio mi primer trabajo como payaso. Ahí está. Joche, o sea, al pasar... Habla el micrófono. Ahí está el micrófono. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás, Joche? Hable, pero habla el micrófono ahí. ¿Está bien? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ahí está el micrófono. Súbale ahí. Súbale el micrófono. Sí, dame, súbale. No estoy tan chapado. Mire, usted que es un payaso de escuela. Ah, pero tú eres payaso también. No, no, no. No tanto payaso, pero le hago. No, no, pero le estoy preguntando al hombre, no al payaso. Sí. Joche, ¿cómo fue, cómo vos para contratar a un payaso, cómo le haces esa entrevista de trabajo? No, primero que nada yo le tengo que ver la cara. Hijo de puta, ¿qué me quiso decir este man? Ya que ese man se pasa. No, no, no. Chelin tiene que ver el payaso. Soy acto. Yo diría, yo te veo y yo digo, no, este hombre se va conmigo, papá. Pero, 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 pero. Viste, Chelin. Viste que no estoy diciendo mentir. Chelin, usted sí consigue trabajo, ¿ah? ¿Esa es su forma de conseguir trabajo? No, no. ¿Apoyo por el hoyo? No, no, no. No, yo realmente, pues, ¿qué busco yo en una persona? Realmente yo vi en Gansú algo, realmente. La deuda que tenía. Yo tenía 13 años cuando fui payaso. El hombre estaba chiquito. Era más orejas que pelo. Pues yo, 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 vaya. Sí, cierto. Sí, la verdad, porque yo al principio no lo dejaba que se dejara crecer el pelo. Sí, porque no me cae la peluca. Pero para qué, si ya tiene peluca propia, güey. Pero era bien orejón. Y tenía cara chistosa. Y mire, carepedo, le dijo al señor. No, digo yo, este hombre, este hombre le da, no, y tenía chispa. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. ¿Cuál era el nombre de payaso? No, 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 espérate, 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 mírame. ¿Cuál era el nombre de payaso de Gansú? Vaya Gansú. Mire, lo voy a decir, y espérate, lo voy a decir con orgullo, el primer... Uy, mire, es que ni le ha apagado la moto esa, y anda ahí. Yo voy a decir mi primer nombre... Qué miedo, güey. Yo voy a pedir, mi primer nombre de payaso fue Trampolín. No, no creo, güey. Sí. Un nombre más feo no puede ser. ¿Trampolín? Pero es que no había opción, pues. O ese era o marihuanón. O marihuanín. 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 Orejís. Bueno, mira, un aplauso para él, por favor. Un payaso de show. Un aplauso, gracias. Gracias, gracias. Bueno, irónicamente hoy que estamos hablando de este tema... Gracias, Jorge, buena onda. Casualmente. Hoy, irónicamente que hoy estamos hablando de este tema, casualmente, él fue quien me dio mi primera chamba. Ahora, yo hice otro tipo de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo... ¿Legales o ilegales? Es que vamos en orden. Primero hablemos de los legales. De los legales. Mi siguiente trabajo... Yo trabajé en un bulto. Yo ganaba 50... No quiero dar lástima, quiero dar risa, no lástima. ¿Un bulto es qué? ¿Sabes qué es un bulto? Este es un bulto. No, mirá. No. No. Un bulto... Venga, pero dame un beso primero. Un bulto, un bulto se le conoce en Honduras como un lugar donde venden ropa de gente que ya murió en Estados Unidos. Ay, mamá. No, de... Ropa de segunda mano. Ropa de segunda mano. Entonces, se vende a... Bueno, esta camisa la encuentran un bulto a 25 lempiras, 20 lempiras. Ah, vea, pues... Pero es difícil encontrar... Para usted no hay talla, pero para mí es difícil. Sí, doble XL no hay. Doble, sí. Entonces... Entonces, yo trabajé en un bulto por 50 bolas. ¿Sabes cuál fue mi casting, mi entrevista de trabajo? ¿Cuál, cuál? Yo fui tan... Porque mi mamá trabajaba en banco, pero yo quería ganar mi billete y yo trabajaba escondida. Yo llegué un día y yo le dije, ay, doña, quiero chambear. Y me puslo... Mi primera chamba fue cargar un fardo. ¿Sabes qué es un fardo? No tengo ni idea, güey. Puta, qué huevo hablar con un colombiano. Es que es un colombiano. Mira, un fardo. Pero qué culpa tengo, güey. Alguien que le... Vaya, ¿sabes qué? Alguien que le explique qué es un fardo. ¿Qué es un fardo? ¿Quién le puede explicar qué es un fardo? Explícame qué es un fardo, por favor. ¿Qué hizo? Y Gabriel le está pelando papa. Gabriel. La de negro quiere hablar. Sí, la de negro quiere hablar. Mesa 10, mesa 10. ¿Qué es un fardo? Llévalo el micrófono. Que ella te explique qué es un fardo. ¿Qué es un fardo? Mira, ya, vamos a ver, vamos a ver. Pero no le... Ahí está. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? No se le escucha, no se le escucha. Daniela. Daniela. ¿Cómo estás? Daniela, explícame qué es un fardo. Es una bolsa grande de ropa. Ah, ok. O sea, un bulto de ropa. Pero pesa. No es una bolsa de mano, no es tonto. ¿Cuánto pesa? Uy, ya, qué buena pregunta. ¿Cuánto pesa un fardo, Daniela? No sé, algunas... Hablele en kilos a este. No, en libras está bien. No sé, algunos 30 kilos. Daniela, ¿usted alguna vez ha comprado un bulto? Sí. Mira, qué lindo. ¿Cuál es la joya, su mayor tesoro que usted encontró en un bulto? Todos tenemos un tesoro en un bulto. Un vestido. ¿Qué fue para un regalo? Mi mayor tesoro en un bulto. ¡Pérate, pérate! Mi mayor tesoro en un bulto. O sea, pérate, pérate, pérate. ¿Cómo es eso? ¿Qué fue al bulto a buscar el regalo? Fue a... No, no tengo. ¿No tienes? Qué lindo no trabajar vos. Nunca has presentado una entrevista de trabajo. Qué lindo no trabajar. Daniela, te envidio. Todos queremos ser vos, Daniela. El trabajo la busca ella. Todos queremos ser vos. Todos quisiéramos no trabajar. No, o sea, yo sí trabajo. ¡Ah! No, 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 o sea, a entrevistas de trabajo nunca me he presentado porque la empresa es familiar. ¡Ah! O sea, dueña. Tú das las entrevistas, explícame. Sí, ajá. De una entrevista que tú hayas realizado que haya sido súper incómoda. Ajá. O la entrevista más incómoda que vos hayas hecho de trabajo. Que el chipote no es apto, pues, para el trabajo. Ajá. Sí, creo que fue a un practicante que andaba como en estado un poco etílico. ¡Uy! No, te llegó borracho. Te llegó borracho. Con estupefacientes. ¿Y qué te decía? ¡Qué pedo! Yo puedo... Que no es cae, mami. Yo lo hago, hombre. No es cae. Yo quiero la chamba. Puta, oye. Es que a mí me gusta pegarme los vergasos. ¡Ah, oye! ¿Y de qué está pidiendo trabajo él? No recuerdo. Creo que era con Serje. ¿Con Serje? Sí. ¿Con Serje borracho? Esto es de lo que cae sin piernas. Pero bueno, mire, esa es una historia, señores. Iba a caer sin piernas. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Un aplauso para Daniela. Un aplauso para Daniela. Mire, le voy a decir algo. Otra cosa que pasa, y yo no sé por qué de verdad pasa en las entrevistas de trabajo, es que la gente que llega con un currículum que parece que fuera enciclopedia... Parece Biblia. Parece como que si fuera una Biblia. O sea, ¿de verdad la gente leerá los currículum? No sé. Yo, por lo general... No, mentira, yo sí los leo. ¿Usted da chamba? Sí, sí. Usted da chamba. Yo los leo, pero digamos que es que también depende, ¿no? Porque para mí es más importante ciertas aptitudes que saber si estudio en Harvard o no. O sea, ¿si está buena? No, no. Eso no es bien. ¡No! Es que levanta la venta del negocio. Es que levanta la venta. La mujer vete más que el hombre. Yo les voy a contar una cosa. Yo en Colombia trabajaba en... Hagan de cuenta como... No sé cómo explicarle. ¿Un prostituto? En un mercado grande de distribuidores. ¿Eras distribuidor? No, yo era cotero, güey. ¿Cotero? ¿Qué es un cotero? ¿Qué es un cotero? ¿Saben qué es un cotero? ¿El guanaco sabe qué es un cotero? ¿Vos sabés qué es un cotero, guanaco? Pasale el micrófono a guanaco, vamos a ver. Vamos a ver qué es un... Ni yo sé que es un cotero, güey. Vamos a ver, guanaco sí sabe. Si ya es de comida, ¿sabe? ¿Qué guanaco? Se le nota. Cómate, pero... Son cargabultos. Sí, sí, sí. Ah, son cargabultos en una plaza de mercado o en una zona comercial. Esa mierda. Cargate este bulto, güey. Pero yo cargaba cajas de cigarrillos, güey. ¿En serio? Y eran más grandes que yo. Es que le gustaba el vicio de este chaval. Quiero preguntar a guanaco. O a guanaco, obviamente le decimos guanaco porque no es de Costa Rica, es de El Salvador, va. Es que aquí es internacional. Ah, no sabía que a los de El Salvador se les decía guanaco. Sí, le dicen guanaco. Guanaco. Un placer, guanaco. Guanaco, un placer. Gracias por haber venido a este podcast. Listo. Guanaco, la última vez que... Por favor, retírale un poquitico el micrófono porque no quiero que se lo coma. Sí. ¡No! 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 Guanaco, mira, ve. ¿Alguna vez pidiste chamba, vos? No, no, realmente no. Aquí hubo lo millonario de dinero. Eso sí, eso sí. No, no, no. O sea, siempre he tenido negocio propio, pero en una ocasión sí trabajé para alguien momentáneamente, pero más un favor que por lo que era el negocio. ¿Quién trabaja por un favor? Guanaco. Trabajate gratis. Cuando entrevistas a la gente, ¿cuáles son las aptitudes que buscas? Ajá. Bueno, en el caso, me dedico al rubro de restaurantes y mucha gente puede decir, ah, que sepa cocinar y la realidad no. Con que tenga ganas de trabajar y aprender el trabajo, es bienvenido. De acuerdo con usted, weón. Qué lindo. Las ganas de trabajar no las quita nadie, el talento se aprende. Correcto, porque llega... Vea un ejemplo, weón. Mira, ve un ejemplo. O sea, él, esos son las ganas de trabajar, pero talento no hay. Pero hay personas que dicen, yo quiero trabajar, y cuando ya tienen la entrevista, le dan el trabajo, es que ya no quiero, es que no me dan esto, no me dan este beneficio. De usted no está hablando. No, no estamos hablando. De usted no está hablando. Ahora, Guanaco, ¿tu peor entrevista de trabajo? La que vos entrevistaste a alguien, ¿dónde dijiste este? Este más es maleta. Hace como un año exactamente, llega un muchacho con su titulito de recién graduado de cocina, pero me dice, mire, voy a entrar a trabajar, pero ocupo permiso para este domingo porque voy a ir con mi novia a Bayer. Sí soy. Sí soy. Espérate, espérate. Mírenme, ¿puede ir algo? Yo... Alguien atrás te está pidiendo un permiso, weón, y ni siquiera ha tenido su primera quincena. Sí, el primer permiso. O sea, yo agarro el trabajo esta semana, empiezo ya, pero si el domingo me da permiso. Y si no entro, este lunes. No. Qué nivel, vau. O sea, pero por lo menos cocinaba bien. No. Es que no pasó, creo. O sea, sabía lo básico, cortes y todo, pero no era creativo, o sea, no... Y no agarró la idea de, puta, cocinaron una pincha hamburguesa. Hoy es el día de la hamburguesa. Esperate, hoy es el día de la hamburguesa. Hoy es el día de la hamburguesa. Felicidades, baraco. ¿Cuál es el baraco? Felicidades. Gracias, gracias. Hoy es el día de la hamburguesa. Hoy es el día de la hamburguesa. Felicidades, cumpleaños. Puta, madre, qué pedo. Felicidades, cumpleaños. No, hombre, no. Ok, ahí recordemos que ustedes tienen unos sticks para, unos, ¿cómo se dice? Los post-its. Los post-its para que cuenten su historia de entrevista de trabajo. En cada mesa. Ya vamos a pasar, ya vamos a pasar por cada mesa recogiendo los post-its a ver si ustedes nos comparten. Vaya escribiéndolo, vaya escribiendo. Participen. Una entrevista de trabajo. Por favor, por favor, participen. Mi primera entrevista de trabajo seria fue para una... Ah, no, la segunda. No, es que mira, es que mira, es que mira, yo he trabajado de todo, yo he trabajado de todo. ¿Alguna vez presentaste una entrevista para hacer beatbox en algún show? ¿Cómo te contrataba alguien que quiere tu show de beatbox? No, mira, yo digo que cuando sos, cuando yo tuve una entrevista de trabajo en Cascadas Mall, donde trabajé de maestro de patinaje de hielo, en el 2009. Aquí donde me ven, yo puedo patinar en hielo, o sea, yo soy el lago de los cisnes. Así es la danza del cisne. La danza del cisne. El cisne negro. Y le voy a decir algo, mi entrevista de trabajo fue, ¿usted bebe? No. ¿Tiene enfermedad en la que se puede morir? No. ¿Se ha quebrado un hueso? No. Contratado. ¿Tiene seguro? ¿Tiene seguro? Sí. Contratado. Contratado. Ahora, no hay nada más rico que haber... No, no, no. No hay nada más rico que haber trabajado de gratis tanto tiempo y que por fin te paguen alguito. Y lo viste que ya viendo como así. Yo creo que está hablando de mí. Yo traje de Grolli mucho tiempo y me pagaron alguito. Yo tuve una entrevista de trabajo supremamente extraña. ¿Cómo? En Colombia. Hubo un momento en una época de vacas flacas en donde no salía nada. Entonces, nada de trabajo, nada, puta, pero, huevón, más al lado que botón de body, huevón. Hijo de puta. Y entonces, huevón, me salió una entrevista en donde tenía que ir a un lugar no tan bueno en Colombia. Y llego yo y era una casa como de cuatro pisos, vieja, huevón, oscura, sin luz. Y me reciben como dos personas, huevón, así todas... No sé cómo explicarlo. El lugar era raro. Vos entrabas ahí y vos ibas a vender órganos. No, huevón, me iban a quitar a mí los órganos, huevón. Le iban a librear. Una mierda jodidísima. Y entonces, yo estaba buscando trabajo como diseñador gráfico y me sale un man, huevón, y me dice, ¿usted sabe diseñar? Yo digo, sí, sí, yo sé diseñar. ¿Qué necesita? Entonces, el man me dice, esto es... Estas son unas cabinas pornográficas. Cabinas porn... ¿Existen las cabinas pornográficas acá en Colombia? Cabinas pornográficas. Oye, ¿cómo es...? Espérate, exacto. ¿Cómo es una cabina pornográfica en Colombia? Parce, pues, obviamente yo pedí un brief porque... Un brief. ¡Ay, un brief! Olvídate, va, discúlpame. Ya sabe, ¿verdad? ¿Cómo son las cabinas pornográficas en Colombia, huevón? Resulta que son... Ustedes, no sé si acá en Honduras hubo cabinas donde se iba a llamar por teléfono. Ajá. Entonces, eran las mismas cabinas, pero con un computador. Ajá. Con una cámara, con una webcam. O sea, que en la calle estaba el... No, 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 no. Era dentro del edificio. Ah, ok, ok. En el edificio viejo, ¿verdad? En el edificio viejo. Y entonces el man me decía, usted tiene que tomarle foto a la persona que está ahí porque ya hablamos con ella y con esa foto tiene que hacer el flyer, huevón. O sea, yo asomado por encima así, huevón, viendo al man con la guasamalleta, así, en frente de una cámara. Y yo, ¿qué putas es esto, huevón? No, no, no me interesa. Por ética no lo voy a hacer. ¿No te dio apetito? No, o sea, por ética no lo voy a hacer porque yo estaba que me le metí a darle besos a esa vaina. Diseñador con ética. Diseñador con ética. No, 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 no. O sea, supremamente extraño, huevón. Yo le decía, como la gente... O sea, para todo hay clientes, pues, pero yo me sentí muy raro. Hoy queremos felicitar... Hoy, disculpándome, porque hablando de entrevistas raras, hoy andan figuras públicas acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Queremos felicitar a Gustavo Leone. Ahí está Gustavo Leone. Hola, Gus, ¿cómo estás? Me gustaría ver cómo... Gus, quiero que venga para acá. Ahí tiene el micrófono. Pónéselo donde más le gusta. En la boca. Sí, en la boca. Hola, Gus, ¿cómo estás? ¿No te escuchamos? Espérate, espérate. Problemas técnicos. Sí, es que te apoyo yo ahí, ¿qué crees? No. Pero, ¿cómo así que ahora sí me hablas bien argentino, Gus? Ah, ¿cómo así, pues? ¿Qué te vas haciendo hoy? ¿Qué haces ahí, Gus? El ridículo. ¿Y a la par de aquel? No, Gustavo, mira, Gustavo es una persona que vino de Argentina. De inmigrante vino. ¿Qué va a decir? ¿Qué es lo que va a decir? Es de inmigrante. ¿Qué va a decir? Montuno. Hueblerino. Es que... No hay edificio. Parce, parce. Vos son muy inmigrantes. Espérate, en Argentina. En Argentina la gente es tan bonita que Gustavo salió a Argentina por veo. Ah, veo, sí. Cabal, cabal. Entonces, mira, este Gus, te voy a decir algo. Hubo una persona muy especial. Yo lo quiero mucho. Vino a Honduras. Aquí vino a conocer la estufa eléctrica. Y entre otras cosas que se conectan a la electricidad. Yo también, Gustavo. Porque allá todo es con gas. Parece muy chistoso porque yo... Sí, es verdad. Allá es todo con gas. Sí. Gas natural en mi país. Exacto. Entonces... Lo bueno es que allá cuando se va la luz, seguís cocinando. Acá no. Claro, acá no. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Es la verdad. Es la verdad, boludo. Gustavo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuándo fue la primera vez que pediste trabajo? ¿Cómo? La primera vez que vos pediste trabajo. La primera vez que pediste una entrevista. Tu primera entrevista de trabajo. O tu primera entrevista incómoda. Formal, no. No, no estamos hablando de sexuales. O sea, estamos hablando de entrevistas... No, eso fue más adulto. Casting para películas porno no, porno. Sí, quiero saber eso. ¿Y Carlen qué va viendo? A los 16 años. ¿Eso es infantil ya, güey? Sí, sí, sí. ¿De qué pediste trabajo? En un taller mecánico. ¡Oh! ¡Ah! Pero preguntarle que hubo un switcher. ¡Qué rico! ¿Cómo lo que te acabo de imaginar, güey? Imagínate a Gus... Con las uñas negras. Con el overol amarrado acá a la mitad. Ah, güey. Con las uñas negras. Sí. ¿Estás diciendo? Te arreglo el carro, loco. ¡Boludo! Anda pa' allá, güey. Viste, anda pa' allá. Y así con el... ¿Viste, loco? Y todo asoleado. Y todo asoleado. Asoleado. ¿Cómo fue... ¿Cómo es una entrevista de trabajo de un mecánico? No, más que nada, recién quería empezar a ganar algún dinerito ahí. Y le dije que si tenía algo para hacer ahí, que le alcanzaba las herramientas, lo que sea. Y ahí me iba a traer. Alcanzame esta, le dice. Sí. ¿Cuál herramienta te gustaba más? ¿Cuál herramienta? Me arranqué, me hice modelo después del tiempo. Sí. ¿Cuál herramienta te gustaba más, Gus? El martillo. El hombre solo. El desarmador. El desarmador, el desarmador. No, muy bien, muy bien. En Colombia le decimos destornillador. No, nosotros también, pero acá me estaba poniendo un poquito más a tono de Honduras. Pero decimos destornillador. Ahora. Destornillador. Destornillador, aquí, boludo. Destornillador. Ahora, Gus, aquí en Honduras es empresario. Sí. Ahora, el otro lado de la moneda es, ¿cuál ha sido la peor entrevista de trabajo que has hecho? En un medio de comunicación. Ajá. Sí, 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 sí. Que fui buscando chamba de presentador y me ofrecieron puestos de vendedor. No. Porque me dijo, ¿sabes por qué? Y fue muy cara dura la mujer. Me dice, no, la verdad que me vendiste tu proyecto muy bien y ocupo gente que sepa vender. No. No, no, no. No puede ser. De mercadeo. Ella no es cara dura. Esa mujer era una visionaria. Es visionaria. Había negocios. Y yo me quedé de lado, te lo juro, no puedo dar nombre ni nada. El medio de comunicación ya era el que estuve antes, que al año me contrataron como presentador y les conté la curiosidad de que casi era vendedor del programa. Gus, ella vio en ti lo que nadie. El potencial. Ajá. Esa mujer es visionaria. Este sabe. De presentador, Neles. De presentador no hay talento, pero sí de vendedor, Neles. De vendedor. Sí, claro. Ahora, de tu empresa, la peor entrevista de trabajo que te ha salido, o sea, que vos has hecho a alguien. Es que, bueno, hay tantas cosas. El hondureño no quiere trabajar. ¿Y por qué mira a Chelin? Ay, ¿por qué miras a Chelin? ¿Por qué me mira a mí? Bueno, ahí fue una entrevista frustrada. Espérate. Me dice, Chelin, fíjate. Pero estaba con Azul y dije, bueno, quedate con el tirano este. Chelin, me dice. Chelin, fíjate que hay un proyecto. Un proyecto, un proyecto es un cliente. No, 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 pero decirlo en el acento argentino. Ajá, hay un proyecto. Oíme, Chelin, aquí hay un proyecto. 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 Un proyecto, Chelin. Mirá que cuando salga no te voy a llamar. Oíste, no te va a llamar. La llama que llama, boludo. Sí, sí, la llama que llama. Espérate, y me dice, mirá, solo estamos cuadrando la última plática, pero esa plática duró hasta el sol de hoy, como tres meses, y nunca se dio el proyecto. Sí, nunca se dio. Nunca se dio, nunca se dio. Mirá. Si se da, tampoco va a ser. No, yo me quería ya, yo tampoco. Ya conoces mi talento, ahí podemos hablar. No, 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 no. No se puede así. Ahí está la esposa. Ahí está la esposa. ¿Dónde está mi esposa? Yo lo vi en plena acción. Felicidades ahí, que ya te vas a casar con ella. Felicidades. No hay anillo, dice, no hay anillo, dice. No hay anillo. No hay anillo. Sí. Que está para allá, bube. Te dame tiempo. No sos como Messi vos, hombre. No la casás vos. Bueno, gracias, Gus. Un placer. Un abrazo. Miren que aquí, cabal, hoy tenemos casa llena. Tenemos un presentador de televisión, de Televicentro este, vamos. ¿Cómo es que vos consumís su contenido? Ah, Fernando Licona. Fernando Licona. ¿Y por qué queda viendo aquí Fernando? Fernando, no te estamos pirando paja, Fernando. Sí, tranquilo, Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Nos estamos enamorando, Fernando. Tranquilo, Fernando. Yo sí te quiero enamorar. Ajá. Vaya, pues. Vaya, mire. Sí, ¿qué le dirías a Fernando? Fíjate las cualidades. Fernando, me puede dar una vueltica. El porte. Ah, ¿puede dar una vueltica, Fernando? Una, una, dos, dos. No, no, no. Mira, mira. Mire. Ya viendo las cualidades agropecuarias de Fernando, según vos, ¿qué le dirías a Fernando? ¿Un poema? No, no podría. ¿Por qué? Porque es muy sexy, güey. Me intimida, güey. Ese movimiento de cadera es muy hijo de puta, güey. Qué rico. Mira qué pasa. No. Es que venimos de Colombia también, entonces estábamos bien bailarines. Ay. No, es lo bueno de esto, güey. Andaba en Colombia. Con Sofía. Se fue a poner bubis. Ahí está. Claro. Pero es que la copa esa ya no me quedaba, entonces quería ponerme otra más grande. Se fue a poner bubis y le pusieron una copa menstrual. No. No. Ok. Fernando, vos trabajas en Televicentro actualmente, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo fue esa entrevista de trabajo? Ese fichaje. Ajá. ¿Cómo fue el fichaje? Mira, la verdad te voy a contar. No fue ningún fichaje porque yo hice la práctica ahí, entonces me conocieron durante todo ese tiempo. Ya, ya, ya. ¿Te conocían de...? No, no, no. O sea, el trabajo. El trabajo, pa, ya la tenía. ¿Te conocían de atrás? ¿Cómo? ¿Te conocían de atrás? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. De mucho, de mucho atrás. Mira, antes de ese, ¿qué trabajo? ¿Fuiste a otra entrevista de trabajo? No, fíjate que no. Siempre estuve como en redes sociales nada más. Nunca pedí ningún trabajo. O sea, cuando eras niño. ¿Qué chimba esta generación, güeyón? ¿Por qué? Porque Chelín, por ejemplo, no hizo ni mierda. Ya, baja, ¿verdad? Cuando era bombero, yo era influencer. Mi hermano dijo, yo me doy cuenta que los bomberos no trabajan, hijueputa. Me voy a pelar el riel. Igual el bombero. Y me voy a volver influencer, hijueputa. Pues sí, es que eso va a... Y nunca hice una entrevista de trabajo, güeyón. No. Hoy estuve en una entrevista de trabajo y lo primero que le preguntaron a usted qué sabe hacer, dijo, yo me pelo el riel contratado. Con todo. Espérate, espérate. Entonces, hagámosle una entrevista de trabajo a Fernando. Vaya. Vaya, hagámosle una entrevista de... Vaya. Vaya, Lucho, hágale la entrevista a usted. Hága la entrevista a usted. ¿A Fernando? A Fernando. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches. Ya despedido. Despedido. No, no. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cuántos seguidores tienes, gordo? Tengo actualmente como 67 mil. 67 mil. ¿Uno conmigo? Todo lo queda rápido. No, pero ¿cómo así que ya estoy contratado, papi? Si ahora estamos hablando y conociéndonos. Pero es que con los seguidores es suficiente. Relaja el pony. No, 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 no. ¿Cuál es tu centro de contenido, bebé? Me gusta viajes, moda y baile. Lifestyle. Lifestyle. Viajes, moda, baile y lifestyle. O sea, no tienes un rubro único para mover. No, porque le tira todo, pues. Callate, mate. No, o sea, todos los rubros. Ah, todos los rubros. Sí, ok, ok. Ok, ok. ¿Cuál es el post que más te gusta que hayas hecho y la publicación que tú digas? Con esta publicación. Aquí, Chambiello. Ah, con esta publicación consigo chamba. Uy. No, no sé, usted, ser genuino siento. O sea, ser uno mismo, nada más. No, ya, no lo contrato. Usted no lo contrata. Porque no sabe escuchar, weón. No sabe escuchar. ¿Cuál es el post que más te gusta? No, ser genuino. Desde ahí nada. ¿Cuál es el post que más te gusta? Bien, sí, señor. Sí, me gusta la baleada con todo. ¿Y cuánto van a pagar? Y ahora me dice, ¿tengo que ir a las vacaciones? No, obviamente. ¿Y las vacaciones cuándo son? Sí, sí. Y así son. Y así son los de TikTok, weón. Así son los de TikTok. Hablando de redes sociales. Fernando, muchas gracias. Ahí está Sofía Espinal. Sofía, Sofía Pineda, peón. Espinal, es que ando yo, ando mal yo. ¿Quién es Sofía Espinal? Ay, salió colombiano. Hola, buenas noches a todos. Mira, Sofía. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Todo bien, aquí, tranquila. Un placer. Ya huracaneada con este huracán de Daikiris. Sofía, me llega. Sofía, cuéntame, ¿por qué noté ahí un leve acento, como un remedio de acento colombiano? Ah, es que yo también vengo de Colombia, pues. ¿En serio? Sí, qué chimba, la pasamos súper bien. Y pues, nada, fuimos a la playa, veníamos como camarones rostizados, pero veníamos muy contentos. Ey, parcera, qué chimba, weón. Chimba, te voy a mandar un rap. ¿Tú quieres pasarla bien? No, allá nos rapeaban en la calle, pero yo no soy buena rapeando, la verdad. No, no rapeas. Y trapeando. Ajá, también, también. Fíjate que tampoco ahí me agarrás en curva, porque tampoco. Uy, yo iba a decir algo, pero es que por respeto no te lo voy a decir. Ok, está bien. Con todo respeto. Con todo respeto, yo sí trapeo. Te agarro tu respeto de una buena forma. Ok, Sofía, la primera vez que pediste chamba, ¿dónde fue? Fíjate que, gracias a Dios, las oportunidades se me han dado a mí. No he tenido, pues, hasta el momento, ¿verdad? La necesidad de ir a buscar yo un trabajo. Siempre ha sido porque tal vez me han visto en algún lugar o algo así, pues, de cierta forma, mi trabajo les ha llamado la atención. Pero mi primera entrevista laboral formal, a donde yo fui, recuerdo que es un medio muy reconocido, el primer medio en el que labore. Y, pues, yo fui una vez como participante a un programa que me invitaron. Ya después me vieron, como que les gustó, porque me vieron como bien desenvuelta y todo. ¿Te desenvolviste? Me desenvolviste. ¿Estabas envuelta en qué? ¿En papel? Como una flor en primavera. Sí, se te abrió la flor. Como un tamal. Se te abrió la flor. Así, pero, entonces... Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál era el talento que estabas mostrando? Estaba cantando. ¿Cantas? Pues, la verdad... No, no, no. Ahora tienes que cantar. Ahora tienes que cantar. Ahora tienes que cantar. Tírate una, güey. Ok, está bien. Como la flor. Una de Juan Gabriel con Rocío Durca. Ajá. ¿Pero me ponen la pista? ¿O así a capela? Vaya. Pero te vamos a cantar esta. Juan Gabriel, sé que tienes un nuevo amor. Ay. Sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad. Tal vez alguien más te la dará. Como una flor. Con tanto amor. Excelente. Me dices tú. Se marcha y sol. Muy bien. Un aplauso. Hay apoyo. Hay... Hay... Bravo. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Lucho, le voy a decir algo. Aquí en Honduras hay apoyo. O le falta talento. De razón la recibieron como presentadora. No, yo sé. Pero bueno. Ya aparte de eso, obviamente, en el momento... Antes de cantar, me hicieron una breve entrevista. Entonces, ya vieron cómo yo me desenvolvía en cámara. Tenía 16, casi 17 años. Dios mío. Pues luego de eso, recibí por parte de la producción un mensaje. Y me dijeron como, hola, Sofi. Fíjate que queríamos saber qué tan dispuesta estás a una entrevista de trabajo. Ya después la realicé. Y a los dos meses me llamaron. Ok. Excelente. Muy bien. Eso sí, ¿verdad? No es que todo ha sido tan fácil porque todo viene trabajo atrás. Desde mucho tiempo atrás. O sea, ¿también te conocían de atrás? También. Veo, 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 veo. O sea, sí, de tiempo atrás. Pero no sean mal pensados. Pero sí, desde mucho tiempo atrás también, así como lo dice Gassus, yo nunca me voy a avergonzar. Yo comencé a trabajar de payasita también desde los 13 años. ¿En serio? Sí. ¿Y quién le dijo eso a la mamita? No te van a contar ningún chiste. No, no, cuéntame un chiste como payasito. No, no, no. Es que mi personaje era el payasito, pero yo soy animadora. ¿Me entiendes? ¿En serio? Ella te anima y estás triste. ¿Estás triste? Sí, te animo. Te animo. No estés triste. Sí, no estés triste. Hagamos una mímica aquí. Yo estoy triste. No, es que tampoco te puedo hacer mímica. Yo solamente llevo, hago mi relajo, mi empobio. Y listo. Es que yo... Ah, mentira. Entonces, bueno, así fue también. Poco a poco fui aprendiendo y creo que eso fue lo que me ayudó mucho a mí a desenvolverme y a perder la pena, pues, entre la gente, las multitudes. Recordar que, pues, tenés la cara pintada, un personaje distinto. Y siento que eso me ayudó bastante en ese momento. Ya luego empecé a hacer otras cosas aparte también. Nunca le tuve pena al trabajo, ni mucho menos. Y poco a poco, pues, así se fue. Tan linda. Qué linda. Ella es trabajadora. Mira, un aplauso para la mujer trabajadora de este país. Gracias, pero el resto de la gente también quiere hablar. Correcto. Ella es esa de la de chambear. Un abrazo, un abrazo. Le voy a decir algo. Aquí, qué bueno, hay mujeres que sí que saben la de chambear y mil respetos para ellas. Pero aquí, ¿sabes qué? Ahí al fondo hay una mesa. Sí, sí, sí. Pero no, yo quiero que ya empecemos con nuestra idea. Con la dinámica. Con la dinámica. Ya escribieron. Es hora de pasar. Ya escribieron en los post-its. Ya escribieron la historia en los post-its. Los que fueron llegando. En los papelitos que les dejé ahí. En los papelitos encima de la mesa para que escriban su historia o su experiencia de trabajo. Y Chelín va a pasar a manera de ofrenda a recibir esos papelitos. Vaya, vaya, va a Chelín. Vamos, pues, vamos, pues. Protégeme, señor. Prepárate para que sientas. Prepárate para que sientas. El espíritu de Dios. Ahí va Chelín. Vamos a pasar con los post-its. Por favor, con la ofrenda en mano, por favor. Vamos a ver. Ahí está. Con esto pago la matrícula de la U, vivo. Vamos a ver. Vamos a leer las historias. Ahí está. Por aquí no hay. No hay, no hay, no hay. No hay papel aquí. No hay papel por ahí. Sí, sí, Chelín, ahí en la mesa. Ahí está. Ahí está. Guanaco dejo aquí. Guanaco. No hay papel aquí. Papelito, papelito. Acá hay otro. Hay otro, hay otro. Vamos a ver. Por aquí. Nada, ¿va? Nada. Nada, nada. Venga por acá. Mira, ya está la ofrenda aquí. Ya está la ofrenda. Vamos a ver. Aquí hay uno. Vamos a ver. Aquí. Vamos a leer. Vamos, vamos. No vamos a decir nombres, va. No vamos a leer, va. No vamos a decir nombres. Esto es de manera anónima, ¿verdad? Así que no tenga pena. Vamos a ver. Ahí viene. Esto es anónimo. Vamos a revolver. Nadie lo oye, ¿verdad? Vamos a revolver aquí. Vamos a ver. Siete es el chiquillo. Es anónimo, pero vamos a saber. Vamos a leer la primera historia. Dice. Hijo. Dice, aprovechar y me escapé. Ah, ok. En su entrevista se aprovechó y se escapó como pudo. O sea, dijo que se iba a una entrevista de trabajo. Yo creo que esa es la segunda parte. Es de dos partes esta, creo. Ah, son dos partes. Una vez, dice, me tiré un pedo y lledía. Uy, con todo respeto. Le vi la cara a la chava y me dijo, luego le hablo, joven. Mira. Es la típica. Y aproveché y me escapé como pude. No me llames. Yo lo llamo. Oíme. Qué manera de irse. O sea, yo prefiero decir, no me interesa tu trabajo, a cagarla. ¿Por qué la cagó? La cagó. Literalmente. Andaba en bala en boca. Andaba en bala en boca. Y creo que también se estaba cagando porque vea cómo tiene rayado el papelito. Esperate, aquí tengo uno. Ajá. ¿Qué dice ese? Dice aquí. Un hombre me engañó en una entrevista para trabajar en televisión. Al final de la entrevista me ofreció un jalón. ¿Jalón por jalón? Un jalón por jalón. Y ya me llevaba a un motel. Quiso. Bueno. Hay segunda parte. Espérate. Hay segunda. Mira. Fernando, puedes hablarlo aquí libremente. Tranquilo. Oh, por Dios. Esa historia está buena. Bueno, no sé si era de eso. Yo creo. Ah, quiso. Ah, esa es la de me escapé como pude. Ajá. Esa es la parte de me escapé como pude. Ok. Esa es cierto. Oíme, qué feo. Le voy a decir algo. A mí también me quisieron hacer una limpieza de... Ah, yo pensé que a usted le gustaba el jalón. No, no, no. ¿Usted fue quien dio el jalón? Yo me acuerdo que yo tenía 17 años y me querían dar limpieza de tallo. Por un problema. No, yo no quise. Y después me hice presentador de televisión. Limpieza de tallo. Sí, limpieza de tallo. Vamos a ver. Dice. Limpieza de tallo. Uy, qué horrible esta. Uy. Esta es horrible porque te miden por lo que hiciste y no por lo que vales. Me pidieron el censo. O sea, ¿por quién votaste? Sí, sí, sí. Qué horrible que tu trabajo dependa. Dejen de pedir eso, hombre. Sí, confío, hombre. Qué horrible. Me pidieron. Fíjate, ¿a quién ha perdido una chamba porque votó porque no tenía que votar? ¿Quién perdió una chamba? Levante la mano. Marcelo. 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 Sí, Marcelo. Vamos a ver. Mira este. Este dice. El día. Fíjate. Vamos a ver. El día de mi entrevista terminé con mi novia. Uy, qué horrible. No, pero ese... Pero... Fíjate, ¿ese es premio o castigo? ¿Le dieron el trabajo o no le dieron el trabajo? Ajá, pero la pregunta es, ¿le dieron el trabajo o no? Porque una historia no tiene... ¿Quién es el de la historia de la novia? Una historia no tiene que ver con la otra. ¿Quién se atreve a pasar a hablar de la historia de la novia? ¿Quién se atreve a hablar de esta historia? El que lo escribió. Lo vamos a tener, lo vamos a tener. Tiene pena. Sí. Pero una historia no tiene que ver con la otra. No, ya que tiene que ver. Tiene este. Canal 11, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Espérate, no entiendo esta historia. Pero muy bien, saludos para los desconocidos. Uy, pero mire este papelito. Ah, yo creo que esa es la segunda parte, espérate. Dice, a mi amiga le insinuaron tener relaciones sexuales, o sea, el delicioso, sin respeto, para poder obtener el puesto. Y ella obviamente se negó, pero casualmente empezó a trabajar al día siguiente. Mire, ella trabaja. Espérate, espérate. Esta historia tiene un final feliz. Felicitemos la por el posible. Esta historia tiene un final feliz. Ella trabajó con la DEA. Ella trabajó con la DEA. Imagínese que estaba en una entrevista de trabajo y este man me dijo que yo recibía el trabajo si le daba la pruebita de amor. La pruebita ahí. Y usted que dijo, no, pues mañana empiezo, güey. ¿Usted ha pedido prueba de amor? No, nunca. Nunca. ¿Y le han pedido? ¿Le han pedido prueba de amor? A mí sí me han pedido prueba de amor. ¿Y lo ha dio? No, a mí tampoco. La única persona que le he pedido prueba de amor es a mi esposa. A su esposa. Sí, ahí está. De ahí nadie más. De ahí nadie más. Mira, por aquí, yo creo que este es para vos porque yo no entiendo esto. ¿Por qué a todos le dicen mondá? Ok. ¿Qué es mondá? La mondá es la palabra de la costa que se utiliza para todo como en Honduras la pija. Ah, ok. Si sos la pija. Se llama en la mondá. Pero la mondá suena elegante. También dicen como, ¿y dónde queda eso? Eso queda en la mondá. Ah, ok. Entonces, me vale mondá. ¿Tú quién mondá eres? Y todo gira alrededor de la mondá como acá todo gira alrededor de la pija. ¿Recuerda la primera vez? Yo tengo una anécdota. Cuando recién llegué acá, Gasú me escribe y me dice, papi, vamos a pijinear. Y yo, de una, huevón, chimba, voy a pijinear. Salí, me puse mis corticos, maleta, toalla y llega Gasú y me dice, ¿qué pedo, madre? ¿Qué putas? ¿Vos crees que yo te voy a llevar así al bar? ¿A dónde putas? Luego no me dijo que a pijinear. A pijinear, loco. Pijinear. Fiesta. Y yo, ay, gonorreo. A vos como colombiano te cuesta. El choque cultural es muy putas. Eso al argentino también. Gustavo, ¿te ha costado el choque cultural con las palabras en Honduras? Vamos a ver, ahí vamos a ver si nuestro Marcelo Agachete y Conocelo le ayuda. Vamos a ver. Ah, no, este es este. Sí, me costó un poco. ¿Qué palabra te costó asimilar de Honduras, entender? Es que miren, primero que te saluden, ¿con qué pedos? Fue como, ¿qué onda? Estoy bien de gases, pues. Porque encima acá comen frijoles, que da miedo. Con leche y con leche. Sí, no, y ¿sabes qué? Anécdota, la primera vez que llegué fue a Ciguatepeque y me daban de desayuno frijoles, al mediodía frijoles, a la noche frijoles y frijoles. Y yo no estoy acostumbrado, te imaginás cómo estaba. Embarazado, embarazado. Me dicen, saludan diciendo, ¿qué pedos? Eso ya es algo cultural, porque los frijoles me estaban volviendo, me estaban haciendo mal. Te estaban haciendo pedo por dentro. Entonces, eso después, bueno, nosotros no decimos pisar, por ejemplo. Eso para nosotros son los canarios. Para mí, pisar es ponerle el pie a alguien encima. Las aves pisan para tener cría. El gallo pisa. Nosotros le decimos a las aves. El gallo pisa a la gallina. Exacto. Allá es en Sudamérica, porque en Colombia pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces acá nos damos piso y yo, ¿qué? O sea, canarios. A mí me pasó algo muy curioso y es que estaba en una producción recién llegado y sin culpa pise a una muchacha. No. Y todo bueno. Uy, qué pena, te pisé. Qué pena, te pisé. No, Lucho, no digas eso acá, que eso es malo. Sí, 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 algo así. Y yo, ay, qué pena. Y me volteé otra vez y pum, la pisé. Y yo, ay, te volví a pisar. Uy, pero qué rápido este colombiano. Depende cómo responda. Tal vez dicen, no a un guiño. Eso solo te pasa a ti. Sí. Eso solo le pasa a él. A vos no te va a pasar nunca. No, sí, ¿sabes que sí? Sí, creo que el factor es... Extranjero. Extranjero, acento, ayuda. Sí, total. Esas son ventajas, ventajas. Mira, también que tenemos acá a la hermosa Gabriela Galeas. Si me le ponen el micrófono, vamos a entrevistar a Gabriela. Gabi, Galeas, ¿cómo estás? Se anda hidratando ya. Anda hidratándose, Gabriela Galeas. Y por cierto, nos trajeron algo. Pásenla ahí. Vamos a hidratarlo. Mire que ahorita la vi. ¿Cómo está, Gabi? Muy bien. ¿Y ustedes, chicos, cómo están? Mira, vamos a brindar con vos. Tiene, chel. Vamos a brindar. Yo se la miré a ustedes y yo quería una palmera también. Espérate, ¿cómo así? ¿Cómo que no la miraste y pensaste en una palmera? Sí, espérate, compérate. Yo sé que caminó palmado. Caminamos palmados, pero tampoco así, pues. O sea, yo estaba sentado y viste y pedíse una palmera. Mire la palmera de ustedes y me dio ganas de una. Eso. Bueno, esto... Gracias, Dios. Gracias, Silvio. Esto se puede malinterpretar. Gracias, Dios. Gabi, nunca pensé que Gabi me fuera a decir esto. Un cheque en tu lista. Ok, Gabi. Hoy el tema es peores o primera entrevista de trabajo. ¿Alguna vez tuviste una entrevista de trabajo incómoda? Sí, fue incómoda porque cuando te hacen la típica pregunta, ¿cuál es tu aspiración salarial? Me preguntaron eso. Entonces, obviamente, yo la dije cuál era mi aspiración salarial. Un millón. ¿Podemos saber? ¿Podemos saber? En aquel momento era como ocho mil en piras o seis mil. ¿Te imaginas ahora? Te estoy hablando de hace como unos diez años o más. O sea, que ya estamos hablando por encima de los trescientos mil. No, ya factura. Ahorita ya... Es como Shakira, que factura. Ocho mil le cuestan los tenis que andan ahorita, ¿no, bro? Ocho mil le valió el peinado, ¿no? Ocho mil le valió las uñas, ¿no, bro? Ocho mil vale ver a Gabriela tomarse esa palmera. Es el adquirir, es el adquirir. Entonces, cuando yo dije mi aspiración salarial, me... Uy, le hizo la persona que me estaba entrevistando. Córtela ya. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Qué horrible eso. Y cortó con el famoso... La famosa expresión del hondureño. Eh, eh. Ah, huevo. Eh, eh. No, pero me hizo... Uy, me dice... No, entonces no, me dice, ni sigas aplicando, me dijo. O sea, pero fue como tan fuerte eso cuando me lo dijeron. Eh, creo que esa ha sido una de las situaciones más raras que me ha pasado. Mira, que es bien interesante porque, este... Cuando te dicen, no, mira, que muy... Vos entiendo un hoyo en el estómago. Es que estás muy caro. Hasta el hambre se te revuelve. Se nos pasa el presupuesto. Y uno necesitado, ¿no? Y uno necesitado. Ahora... No pasa su trabajo. Tengo que comer, no he pagado arriendo. Bueno, a ti no te pasa eso, pero a mí sí. No, a mí también me pasa. Mira, que te mamo. Es una dama, hombre. Es una princesa. Es una princesa, hombre. Por eso, te estoy diciendo que ella no tiene que pagar arriendo, que yo sí. Ah, pero ella sí paga. Ella sí paga. Ella sí paga. Ok. Gracias, Gabriela. Mira, todo el mundo tiene anécdotas. Qué horrible que te bajen el precio, babón. Y al lado de Gabriela, tenemos a una hermosa dama también, Elena Álvarez. Elena Álvarez es satánica. Es satánica. Es satánica. Es exótica. Exótica. ¿Cómo está, Elena? Elena, me gusta tu moño de la cabeza. Sí. Es bien coquet. Está muy coquet. Es bien coquet. Es especialmente porque es rosado. Es rosado. Mira, lástima que no está Sandra aquí para criticar su flow, ¿verdad? Cabal, cabal. Ok, Elena. Ajá. Vos que sos una persona que con vasta experiencia en el mundo laboral, contame una experiencia ridícula de una entrevista de trabajo tuya. Sí. Ridícula. Si de vos hayas pidido trabajo y te ofrecieron otra cosa o pasó cosas. Una experiencia bizarra. Una entrevista incómoda. O sea, como la que se tiró un pedo mientras está en la entrevista. O te quedaron, quisieron dar hello. Elena, primero se ahoga antes de que le seas un pedo en público. Sí. Sí. Primero quedas sin respirar antes de que... Yo creo que gustan bien por lo que acabo de contar, Gus. No. No, no tiene pena. Gus está enfermo y no se quiere curar. Una entrevista rara fue tal vez hace no mucho, pero no, simplemente como que, mirá, ya lo daban por hecho que iba a trabajar con ellos y me ofrecieron una cantidad ridícula, pero ridícula... ¿Ridícula de exagerada o ridícula de mala? Ridícula de mala. Ok. O sea, ¿cuánto? ¿80 mil? Sí. ¿70? ¿70? ¿80 mil? No, o sea, ofrecerte un trabajo en estos días para que trabajes los cinco días de la semana, claro, no todo el día, pero que te digan, te vamos a dar, especialmente después de tener trayectoria, pues bastantes años en tele, no, pues solo te puedo dar 7 mil. Más no saben que Elena solo respira y gasta 7 mil bolas. 7 mil, 7 mil, vale ese moño. O sea, mira, Elena... 7 mil vale ese moño, weón, ese moño lo dobló las Kardashian, weón. Ah, weón, Elena... Ese moño es importado porque lo armó las Kardashian, weón. Elena te mira mal y es un menos 7 mil bolas. Sí, sí, así merito. Y sin empleo, ya. Y sin empleo, ya. Y sin chamba. Gracias, Elena, gracias. Bueno, miren, la verdad, hoy la hemos pasado súper divertido. Este, hoy fue nuestro primer episodio. Lucho, mira, usted, todos los episodios tienen un nombre diferente usted. Sí. Lucho, Simba, 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 Simbara, Simbara, ¿cómo? Papito. No, no, no. Ey, me gustaría ser colombiano porque el colombiano tiene licencia para decirle marica a quien sea. Sí, weón. Que tuani, pues yo le quise hacer marica a todos los que están ahí, marica, marica. Lo más hijo de puta es que él ya se aprovechó eso y a toda hora me escribe, ¿qué o marica? Sí, ahora es que me siento con la propiedad. No puede decirle marica a él, porque el colombiano le dice marica a todo. Sí. Porque allá un marica, no sé, un gay, ¿no se ofende si le dicen marica? No, weón, porque es que la palabra marica en Colombia es como la palabra maje. O sea, es como marica, venga, o sea, no sé, o sea, como cuando ustedes se dicen maje, uno dice aquí el marica, venga, marica. Es cine, es poesía. Es poesía. Esto es poesía. Bueno, señores, terminamos este podcast, damas y caballeros. Esto fue el show cero Algo Tranqui. Hoy, martes de Algo Tranqui, quiero recordarles que todos los martes, todos los martes a las 7.30 de la noche, vamos a estar haciendo este show en vivo y usted puede venir a disfrutarlo de manera tranqui, de manera gratuita, puede pasar, no le vamos a cobrar. Chirin lo puede asaltar, pero no lo vamos a cobrar. Este, para que venga y disfrute con sus aleros un buen show y también para que salga en el desmadre, pues, salga de la rutina. Sí, la verdad es salir de la rutina, pasar un tiempo tranqui, 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 y pues nada, los esperamos la próxima aquí en Daikiri. Gracias a Daikiri por venir a la puerta de su lugar. Gracias a Daikiri, un abrazo a todos y nos vemos el martes. Chao, chao. Chao, chiquis. Y el episodio se publica los viernes, martes transmisión, ven, martes en vivo, viernes se publica este episodio. Tiene chamba el editor, va. Tiene chamba el editor. Tranquilo, tranquilo, busque lo que dijiste, se edita. Sí, lo que dijiste. Ajá, sí, tranquilo. Nos vemos, esto fue El Show Cero. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias a todos.